Primero se había llamado el último grito de libertad, que es como nosotros estamos llamando la obra nuestra. Después se puso la diversidad cultural y ahora es el 11 en vez del 12, como se festejaba antes, se hace el homenaje y se hace el último día de libertad. Nosotros, respetuosamente, estamos haciendo un homenaje a los pueblos originarios, ya que nosotros venimos por la enseñanza que hemos tenido de la escuela de hace años atrás. Lo primero que nos decían es que nosotros festejábamos el Día de la Raza. Obviamente que fue uno de los genocidios más grandes a nivel mundial, con la llegada de los conquistadores, está a las Américas. Entonces, destituyendo a los verdaderos, está dueños de casa. Entonces, nosotros mostramos eso, la llegada de los conquistadores y ese engaño de espejitos y alcohol, engañando a nuestra gente, a los dueños de casa. Entonces, es una manera de poder mostrar realmente la historia como es. Se va a hacer la proyección de una película. Ahora hay caciques de diferentes comunidades. Se han acercado hasta acá y hay gente de otras provincias también. También, obviamente, para traer cómo sigue siendo esto, porque para ellos hoy sigue siendo muy difícil. Obviamente que lo que hizo el gobierno de la provincia de San Luis en restituirle las tierras es un logro importantísimo y creo que es el comienzo y el inicio está de una nueva proyección a una nueva vida para ellos. Así que, bueno, después de esta proyección que se haga, va a haber una charla-debate. Eras el rey, errante soñador, de los desiertos. Vájate el tiempo, volviendo al tiempo, volviendo al tiempo.